Me puse mi bota Me puse mi sombrero Me puse pantalón, camisa de cuadros Como los daqueros Me puse mi caballo Subí por la colina Para llegar a donde vive mi morenita Y yo, 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 te pregunto mi amor Si me amas, como te amo yo Yo, 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 te pregunto mi amor Si me amas, como te amo yo Con un ramo de flores Y el que toque a su puerta Salió mi morenita Se veía muy contenta Música Con un ramo de la balaria וד, vitamina La miel a los ojos Oye, yo, 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 yo Te pregunto mi amor λε a tu perdón Con un ramo de flores Y yo, 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 yo Te pregunto mi amor Si me amas Como te amo yo Y yo, 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 yo Te pregunto mi amor Si me amas Como te amo yo Si me amas Como te amo yo